26 años de guerra Contra sus huesos su deformación Sobre la silla de ruedas Solo es carne de compasión Domesticó la sonrisa Se graduó en la universidad No es que no crea en la vida Pero no es parte de su plan Cuando hay huecos en su dolor Cuando no hay otra solución Hace firme su decisión No, no hay desesperación Ni he perdido la razón No lo entiendan mal Yo sé que pueden comprender Que la muerte puede ser El mejor final El gesto del enfermero Es cada día un poco más gris Entre los rasgos de suero ¿Cómo hacer para ser feliz? Quiso sentar precedente Puso en las cuerdas al gran tribunal Quiso acabar fácilmente Con la ayuda del hospital No se trata de un favor Llora solo en la oscuridad Cuando niegan su petición No, no hay desesperación 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 He perdido la razón No, no hay desesperación No, no hay desesperación Gracias por ver el video